Bienvenidos una vez más al canal de mi hija. Hoy se va a tratar de probar las bebidas de Starbust. Vamos a adivinar qué es lo que contiene para poner nosotros un negocio igual. Ok, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Tengo una invitada súper, súper especial, como pueden ver, mi mamá. Mami, en el video anterior dije que ya vivías conmigo. ¿Cómo te sientes? Oh, feliz, feliz, feliz. No es cierto. Oye, no trae. No le gusta, ¿verdad? No es un poco inexplicable vivir con todas mis hijas. Ok, en el video anterior les mencioné que mi mamá está viviendo conmigo, pero no les mencioné que también Nancy está viviendo conmigo. Así que es una casa llena de pura felicidad y desmadre de todo. Hoy se va a tratar que vamos a estar probando bebidas de Starbust. Este video se tuvo que haber hecho desde el año pasado, como en julio, y ya había quedado con mi mamá de hacer este video, pero me quedó mal y se me fue a trabajar. Sí, sí, sí. Vamos a comentar con este video. Como pueden ver, compré diferentes bebidas. La verdad es que se ven bien antojables. Vamos a ver cuál de todas está más rica. Ok, esta de verdad no se ve tan rica. Voy a estar poniéndoles aquí de qué es la bebida. Ok, esta para empezar está súper, súper agria. ¿Pruébalo, mamá? Muy agria. Agria y súper dulce. A Nancy le gusta. Yo creo que se la dejamos. No, me parece que pongas un poco té. Ok, esta de verdad está súper, súper agria. Vamos a probar ahora esta. A mí le gusta. A mí le gusta. A mí le gusta. A mí le gusta. Yo quiero. Pruébalo. Pruébalo, mi amor. Dime si te gusta, ¿ok? Sí. Este la verdad está súper, súper ricoso. ¿Rica? ¿Está yummy? ¿Sí? Mira, dile. Este está yummy. Este está bien rico, de verdad. Mami, pruébalo. Deja que lo pruebas, Betty. ¡Uy! Está bien rico. ¿Verdad? Ahora vamos a probar. Este también. El verde. También. Oh, Lord. Nomás que este se tiene que tomar de arriba porque la espumita está arriba. Y la espuma la pedí con miel. ¡Qué bonito! Aparcaba. Ahorita te las pinto. Este lo vas a querer tú. ¿Cuál es verde? Sí. ¿Pero a mí? Desde que venía los dos aparte. ¿Cuál? No, yo muy bien. Nomás escucha los tragos de mi madre. Riquísimo. ¿Verdad que sí? Les estamos haciendo promociones tardos. La verdad. Porque nos van a dar una membresía por un año. Vamos a probar. Es también una por los videos. Oh, sí. Sí, sí. Hay que hacer promoción. Dos que tres. De uno a cuatro. Está X. Sí. Este que es un cappuccino y este también es un cappuccino. Les recomiendo esto. ¿Qué te parece? Este hagan de cuenta que están tomando pura espuma. Con azúcar. Con azúcar. Está rico, pero para como volverlo a comprar, no. Sinceramente sabe a fresas con crema. Sí, así medito sabe este. Sí, puede el café. Ahora vamos a probar el último que es un café. Yo creo que estuviera más rico si lo tomo por acá, porque aquí está muy dulce. Es que muevelo, hija. Muévelo porque le hagas. Es que me gusta tomar más bebidas de acá, pero porque está más fresca. Está rico. Pero me quedo con el que es un café. ¿Verdad? Lindo. Riquísimo, sí. Este café sabe a café de olla. Yo soy de rancho. Y así lo hacía mi abuelita. Café de olla. ¿Sí te gustó? Sí, está bien sabroso. Bien rico. Seguido vamos a hacer videos para que nos sigan viendo. Ok chicos, eso es todo por este video. Mami, antes de que se acabe el video, te quería hacer dos preguntas. A ver. ¿Qué es una cosa que te gusta de mí? Oh, que eres muy buena persona. Tienes un corazón muy noble. Que lo que tienes, te gusta compartirlo. Pero está más bien. Estabas hablando bien en serio, mami. Estabas hablando bien en serio. Esa es lo que me gusta de ti, Gaby. Que eres muy noble y te gusta compartir lo que tienes con los demás. Ok mami, ¿y qué es algo que no te gusta de mí? Por más que lo piense, todo me gusta de ti. No tengo nada que decir. No, no tengo nada que decir. Nada, nada, no. No puedo. Maybe no te gusta de mí, que no te dejo que eres con Gaby. Lo que te va a dar. No es que no me dejes hacerlo como quieras lo hago. Y pues bueno chicos, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Si tienen algunas ideas que pueda hacer con mi mamá, más videos, comenten acá abajo. Para contrataciones con Gaby García.